Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ale y estamos en Mangas y Más y hoy toca nada más y nada menos que One Piece, el tomo uno de Panini. Bueno chicos, el momento llegó porque ya lo leí todo completito y está muy, muy padre. Este manga tiene un anime, ¿verdad? Pero el manga está increíble. Yo lloré en el primer capítulo porque aparte lo dividen en capítulos. Déjenme ver si encuentro la división de alguno por aquí. Aquí, ahí. ¡Ah! Capítulo 7. Y así se divide por capítulos. En el primero lloré y lloré porque es la historia de Shanks que como Luffy, que es él, conoce a Shanks cuando es chiquito. Y ahí se empieza todo porque primero te dicen que el rey pirata lo matan y que él dice, salgan a buscar mi tesoro todos juntos. Y entonces todos los piratas salen a buscar el gran tesoro del rey pirata que era muy rico y así, wow. Y es lo máximo que puedes alcanzar siendo pirata. Entonces todos salen a buscarlo. Esa es como la primera parte, el prólogo de todo esto, ¿no? Y en el capítulo 1 vemos a Luffy chiquito. ¡Ay, no! ¡Aquí está! ¡Luffy, bebé! Es Luffy chiquito. Y este es Shanks. Entonces se ve como el niño pues quiere ser pirata y está todo feliz. ¡Sí, quiero ser pirata! ¡Woo! Y entonces pues se meten muchos problemas porque es un niño y aparte es un niño muy hiperactivo por lo que se ve. Bueno, él se come la fruta Gomu Gomu. Aquí está que le dicen, ¿qué te comiste la fruta Gomu Gomu? ¿Por qué? Se la come, él no sabe y le da como superpoderes, por así decirlo, de que se puede estirar como goma. Y eso le da mucha fuerza, le da como, no inmortalidad, pero le pueden disparar y las balas se hacen así como y regresan. Entonces es básicamente como una goma este niño. Y desde chiquito pues adquirió esos poderes cuando se comió la fruta. Entonces lo que pasa es que tienen un problema con los piratas y algunos maleantes y entonces Shanks lo que hace es, bueno, se raptan al niño en algún lugar de aquí y Shanks va a salvarlo y entonces un monstruo marino se come el brazo de Shanks y eso hace que Luffy como que se sienta muy triste y es una escena muy conmovedora porque el Shanks lo salva y sacrifica su brazo por Luffy y él le promete que va a ser el mejor pirata y que lo va a ir a buscar y entonces Shanks le da su sombrero porque este es el sombrero de Shanks. Entonces es el sombrero que siempre usa Luffy en todos los tomos del manga y de anime y así. Entonces es muy emotivo porque se ve cómo se lo pone y Luffy llorando y entonces se va y le promete yo voy a ser el mejor pirata, voy a ser el rey de los piratas y se va. Y entonces en el siguiente episodio ya empieza como toda la historia de Luffy ya siendo grande que es más bien como un adolescente, ¿verdad? Pero ya no es un niño y entonces va a reclutar a sus Nakamas que Nakama es como sus compañeros piratas. En realidad Nakama es compañero pero vaya aquí lo usan como compañero pirata. Y entonces va a buscar a un tal Zoro que es un espadachín muy famoso que todos dicen que es así súper malo y es como un demonio hecho persona pero en realidad pues descubren que no lo es. Zoro aparece como por acá. Déjenme ver a ver si latino. Sí, por aquí está. ¡Ajá! ¡Aquí está! Este es Zoro. Y también muestran su historia en un capítulo de por qué se volvió así y qué es lo que busca. Y está muy bonita. A mí me gustó mucho. La verdad es que es muy emotiva. No se las cuento para no spoilear pero es muy emotiva y tiene una razón de ser de por qué aparenta ser tan malo pero en realidad no lo es. Entonces Luffy va a buscarlo y se encuentra antes con Kobe que es como un tripulante del barco de una pirata que se encuentra al principio que se llama Alvira. Alvira más o... ¡Aquí está! Es esta. Que no se ve bien porque la están golpeando aquí. Pero bueno, ella. Entonces, bueno, se lleva a Kobe. Kobe lo ayuda a buscar a Zoro. Encuentran a Zoro y se ven como envueltos en una pelea con la marina. Al final, Zoro y Luffy terminan siendo nakamas. Zoro acepta ser nakama de Luffy porque lo rescata de donde lo tenía la marina. Y Kobe se queda en esa isla porque Kobe quiere ser parte de la marina. Entonces como que se despiden Luffy y Kobe y ya se van Luffy y Zoro juntos. Y así empieza el reclutamiento de Luffy y de Zoro para crear su barco pirata. Y está muy emocionante porque al final se encuentra Nanami que seguramente a muchos de ustedes les va a gustar o les gusta porque tiene una personalidad muy padre. Entonces, bueno, no les quiero spoilear más porque la verdad es que al final lo tienen que leer. Bueno, al final del primer tomo. Y esto fue el primer tomo de One Piece por Panini. Bueno chicos, esto fue el tomo 1 de One Piece de Panini Manga. No olviden comprar mangas originales. Y bueno, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Yo soy Ale y esto es Mangas y Mati. ¡Suscríbete al canal!